¡Suscríbete! 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 más ratito contigo, de cómo ha sido tu vida en Brasil, te fuiste hace cuatro años, hay tantas cosas que conversar, así que ya vamos a tener a Lola Melnick en vitamina B Así es Yo solamente me voy a sacar ese vestido que es un poquito incómodo, me voy a poner un vestido más incómodo todavía y vuelvo de aquí a poco. Y si no se quiere poner nada, feliz la recibimos así Linda, está bien Chao Lola, gracias Nos vemos más ratito, junto a Lola Melnick Tremenda invitada